Hola y bienvenidos a nuestra reunión virtual. Soy Donato y hoy me acompañan en esta presentación otros miembros del equipo del proyecto Línea Naranja. Gracias por tomarse el tiempo para ver esta presentación y proporcionar sus comentarios. Los subtítulos están disponibles en inglés y español presionando el botón CC o en el botón de configuración en la parte baja del video. Tenemos mucha información que cubrir, así que comencemos. Aquí está la agenda de nuestra presentación. Comenzaremos revisando los antecedentes del proyecto y describiremos dónde nos encontramos en el proceso de planificación. Luego explicaremos las consideraciones de diseño del tren ligero que se han incluido en el diseño conceptual actual del proyecto. También lo guiaremos a través de la alineación del proyecto de un extremo a otro. La presentación concluirá con un resumen del proceso de análisis ambiental y los próximos pasos para el proyecto. Si está interesado en obtener información más detallada sobre un área geográfica específica del proyecto, puede ver los videos de los grupos de trabajo que también están publicados en esta página web. Después de ver este video, esperamos que brinde sus comentarios dejando un comentario en el sitio web o complementando las preguntas de las encuestas asociadas con cada uno de los videos de los grupos de trabajo. Comencemos con un repaso sobre los antecedentes del proyecto. El proyecto de la línea naranja se define como tránsito de tren ligero que opera en una vía de tránsito dedicada desde Tech Ridge Park and Ride en el extremo norte del corredor hasta justo a norte de Slaughter Lane en el extremo sur del corredor. Se proponen hasta 22 estaciones a lo largo del recorrido. El servicio operaría aproximadamente cada 10 minutos. Dadas las tendencias recientes en la financiación de subvenciones federales, la financiación aprobada por los votantes de la ciudad de Austin proporcionará la contribución local para construir una inversión inicial en la línea naranja desde Stansley-Nain hasta North Lamarck Transit Center. Sin embargo, el equipo del proyecto está planeando todo el corredor desde Slaughter Lane hasta Tech Ridge Park and Ride a través del proceso federal de NIPA, en caso de que haya fondos federales adicionales o de otro tipo disponibles para acelerar la construcción del corredor completo. Como parte de la inversión inicial, los extremos norte y sur del proyecto serían atendidos por autobuses rápidos. Este gráfico está diseñado para representar todo el ciclo de vida del proyecto con un enfoque en la fase en la que nos encontramos ahora, indicada por el cuadro sombreado. Antes de esta fase, las alternativas preferidas localmente de la línea naranja y azul fueron adoptadas por unanimidad por la Junta Directiva de Capital Metro y respaldadas por el Consejo Municipal de Austin el 10 de junio de 2020. En noviembre de 2020, los votantes de la ciudad de Austin aprobaron un aumento de tasa de impuestos de 8.75 centavos para ayudar a financiar la siguiente fase de implementación para el plan de sistema, que incluye las líneas naranja y azul, y nos permitió entrar en la fase en la que estamos ahora, conocida como NIPA o Fase Ambiental. A principios de este año, compartimos información con la comunidad sobre el proceso de evaluación NIPA para ambos proyectos y explicamos qué esperar en los próximos años. Ahora estamos pasando al siguiente paso en la fase ambiental, o NIPA, que es el desarrollo del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez que se complete la fase en NIPA, el proyecto puede pasar al diseño final y luego a la construcción, y finalmente a las pruebas y la operación. Un aspecto importante destacado en este gráfico es que la participación pública se llevará a cabo a lo largo de esta fase y futuras fases del proyecto. Para obtener más información sobre el proyecto y el proceso NIPA, puede acceder a los materiales desarrollados para difusión pública durante la fase de evaluación en projectponec.com. Visita la página Involúcrate y luego desplázate hasta la parte inferior para ver reuniones virtuales anteriores. Hay cuatro hitos en el diseño del corredor que marcan nuestro progreso en el proyecto. Al mismo tiempo que el proceso ambiental que ha estado en marcha, el equipo de ingeniería ha estado trabajando en los planos preliminares del diseño para el proyecto. El análisis ambiental y la ingeniería preliminar se influirán mutuamente mientras trabajamos hacia una declaración final de impacto ambiental y planes de diseño finales del 30%. Hoy compartiremos información sobre el diseño del 15%. Está previsto que el diseño del 30% esté completado en la primavera del 2022. El diseño del 15% incluye alineaciones de ingeniería iniciales, requisitos estimados de derecho de vía y la identificación de retos significativos ambientales y de ingeniería. Durante la presentación de hoy, compartiremos los elementos de diseño del tren ligero y criterios que informan el diseño del proyecto. También discutiremos las limitaciones y consideraciones que se han tomado en cuenta al determinar las opciones para resolver los retos complejos de ingeniería en el corredor. Estas consideraciones y la opinión de la comunidad sobre el diseño del proyecto, incluido el diseño de las estaciones y las comunidades, se utilizarán para refinar los planes de ingeniería. Como parte del proceso del diseño del 15%, también analizamos los impactos de tráfico y desarrollamos estimaciones iniciales de cosas como la frecuencia del servicio y el número de pasajeros. En los próximos meses, se compartirá más información sobre estos temas, así como en análisis de los posibles impactos ambientales y las estrategias de mitigación. Para resumir algunos de nuestros recientes esfuerzos de ingeniería y medio ambiente y participación pública, hemos llevado a cabo estudios de derecho de paso y de servicios públicos y hemos coordinado con la ciudad de Austin sobre las carreteras planificadas, las instalaciones para bicicletas y peatones y futuros proyectos de desarrollo. También hemos iniciado investigaciones de campo de recursos arqueológicos, ambientales e históricos. Hemos tenido dos rondas de reuniones públicas, incluyendo las reuniones públicas de evaluación realizadas entre enero y marzo y las reuniones de alineación de estaciones en abril y mayo de este año. Estos aportes a la comunidad nos ayudan a comprender las preocupaciones y los deseos de la comunidad a medida que continuamos diseñando el proyecto. Más detalles sobre la participación de la comunidad y los comentarios recibidos hasta ahora se encuentran en el sitio web de Project Connect. Ahora entraremos en más detalles sobre los elementos de diseño del tren ligero que han informado el diseño de 15%. Esta imagen ilustra los elementos comunes de un derecho de paso de una calle que incorpora una vía de tránsito y una estación de tren ligero, con otros elementos como carriles de viaje para automóviles, árboles en las calles, carriles para bicicletas y aceras. Debido a que hay un espacio limitado para el transporte en el derecho de paso existente, debemos reimaginar el derecho de paso y considerar compensaciones para priorizar el uso del espacio y determinar si necesitamos adquirir más espacio al mismo tiempo que minimizamos los impactos. Cuando decimos reimaginar el derecho de paso, nos referimos a que podemos trabajar para incluir instalaciones peatonales seguras, árboles, espacio dedicado para ciclitas, priorizar las conexiones de ruta de autobuses locales, identificar oportunidades para el arte público. Es importante tomar en cuenta que a todas las partes donde el sistema del tren ligero irá y trabajará a través de la ciudad, también buscamos ver cómo podemos mejorar el tejido físico de la ciudad de una manera holística. Nos estamos enfocando en tener un diseño holístico y centrado en el ser humano para el sistema de tren ligero. Varios criterios influyen en el diseño de un sistema de tren ligero. Estos incluyen los requisitos técnicos del tránsito del tren ligero, como el espacio necesario para la vía de tránsito, que normalmente es de 28 pies de ancho, así como el espacio necesario para las plataformas de la estación, el radio de giro de los vehículos y más. Además, el Plan Estratégico de Movilidad de Austin, o ASMP por sus siglas en inglés, proporciona los criterios para acomodar la red de transporte multimodal de Austin, que incluye instalaciones para bicicletas y peatones y carriles de viaje para automóviles y autobuses. Cada una de estas instalaciones tiene un ancho y una ubicación deseados y mínimos dentro del derecho de paso. Debido a que las instalaciones para bicicleta y peatonales son tan críticas para que una red de tránsito sea exitosa y el cumplimiento de los objetivos del ASMP son importantes para Capital Metro y la Asociación de Tránsito de Austin, el equipo de ingeniería también está considerando la mejor manera de cumplir o acceder los objetivos de política para estas instalaciones. El tren ligero funciona mejor en líneas relativamente rectas y planas y las estaciones requieren un terreno plano para funcionar y también para cumplir o superar los requisitos de accesibilidad. Además, las llanuras de inundación, los conflictos con los servicios públicos, las propiedades históricas, los parques y el espacio de recreación y otros aspectos del entorno físico pueden guiar el diseño. En esta fase, el equipo de ingeniería está evaluando todos estos factores para determinar dónde y cómo podrán operar las líneas de tren ligero dentro del entorno físico existente. Cada uno de estos factores, así como la retroalimentación de la comunidad sobre problemas y necesidades locales específicas, forman parte del desarrollo de los planes de diseño. En las siguientes diapositivas, revisaremos los requisitos técnicos del tren ligero para demostrar algunos de los límites dentro de los que estamos trabajando a medida que diseñamos el proyecto. Además, hablaremos sobre cómo viajan los vehículos de tren ligero a través de las intersecciones y las consideraciones que se toman en cuenta para seleccionar los sitios de las estaciones. El máximo grado donde una vía de tránsito puede navegar sin tener que aplicar soluciones costosas de ingeniería es aproximadamente de un 6% de inclinación. Del mismo modo, las estaciones no deben estar ubicadas en terreno inclinado, sino en terreno plano para acomodar a todos los usuarios a medida que suben y bajan del tren. El radio máximo y mínimo de la curva varía en función de varios factores diferentes. Los vehículos de tren ligero no pueden hacer giros cerrados, o sea, de 45 grados. Más bien, los vehículos requieren giros amplios y de barrida para operar de manera eficiente. Del mismo modo, para que las puertas de los trenes se alineen con el andén de la estación, un tren debe estar en línea recta en el andén de la estación para brindar seguridad y accesibilidad a los pasajeros. La operación de la vía de tránsito también requiere que otros vehículos giren en las intersecciones señaladas, en lugar de cruzar la vía de tránsito. Esta diapositiva muestra un ejemplo de cómo un automóvil puede hacer vuelta a la izquierda en una carretera existente sin tren ligero, girando a la izquierda directamente a través de los carriles de viaje. Si hay una vía de tránsito de tren ligero, el tráfico de automóviles tendría que ir a la intersección para hacer vuelta NU y regresar para acceder a la entrada de su destino. La imagen a la derecha es la misma que la diapositiva anterior, que muestra cómo un vehículo gira mientras el vehículo de tren ligero se detiene en la intersección. Durante este tiempo, los vehículos que quieran girar y cruzar la vía de tránsito podrán hacerlo. La imagen a la izquierda muestra los vehículos de tren ligero que cruzan la intersección, junto con los vehículos que viajan derecho por la intersección. Los vehículos de tren ligero recibirán un tratamiento prioritario en las intersecciones para garantizar que los tiempos de viaje sean más rápidos y fáciles. Gran parte de nuestro trabajo en la selección de ubicaciones de estaciones se llevó a cabo en fases anteriores, pero esta diapositiva provee un resumen útil de alto nivel de cómo evaluamos dónde ubicar una estación a lo largo de un corredor. Las estaciones deben maximizar las conexiones a la red de tránsito existente, idealmente proporcionando estaciones que puedan ser utilizadas por múltiples rutas de autobús o rutas de tren ligero. Las estaciones también deben equilibrar la velocidad y el acceso con la distancia entre paradas, lo que significa que cuando nos alejamos de la estación para ver el radio de la zona a la cual un pasajero podría acceder razonablemente a pie o en bicicleta, estamos buscando un equilibrio en la cobertura. Nuestro objetivo es minimizar la superposición en áreas de menor densidad y, al mismo tiempo, minimizar las brechas en la cobertura. En áreas de mayor densidad, es posible que deseemos más superposición entre las áreas de cobertura para servir a la mayoría de los usuarios de manera conveniente. Las estaciones deben proveer servicio a las áreas de alta población y alta actividad, lo que significa que idealmente estarían ubicadas lo suficientemente cerca de los lugares a los que la gente quiere ir para que una vez que lleguen a la estación puedan caminar o andar en bicicleta a su destino final con relativa facilidad. A veces es difícil imaginar cómo se uniría todo esto, por lo que queríamos compartir algunas imágenes de ejemplo de cómo se ven estos elementos en otras comunidades. Aquí, la imagen a la izquierda y en el centro proveen ejemplos de cómo podría verse una vía de tránsito a nivel de calle. La imagen a la derecha muestra una vía de tránsito elevada. Esta diapositiva muestra imágenes de cómo podría verse una vía de tránsito a medida que entra o sale de un túnel subterráneo o metro. Estas estructuras se denominan portales de entrada. Hablaremos más sobre los portales de entrada en los grupos de trabajo de la zona centro para cada una de las líneas. Aquí mostramos algunas imágenes de ejemplo de estaciones de tren ligero en otras comunidades. La imagen a la izquierda muestra una estación a nivel de calle en el centro de Minneapolis. La imagen del medio muestra una estación elevada en Dallas. La imagen a la derecha muestra una estación de metro en Seattle. Ahora le pediré a Isis que presente sobre las actualizaciones de diseño del proyecto Línea Naranja. Gracias Donato. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos de los requisitos y procesos de ingeniería, hablaremos sobre la línea naranja específicamente y cómo hemos aplicado estos conceptos para el diseño del 15% del proyecto. La alternativa preferida localmente compartida con la comunidad en junio de 2020 fue una combinación del modo, que es el tren ligero, la vía de tránsito, que proporciona espacio dedicado para el tren ligero y el perfil vertical. Compartimos el perfil que ve aquí como parte de la fase de diseño anterior para el proyecto. Queríamos poner el día sobre algunos de los avances de diseño más significativos que se han realizado desde la adopción de la LPA o alternativa preferida localmente, para proporcionar una imagen general de cómo se ven los planes de diseño de la línea naranja hoy en día. Por ahora, en resumen, trabajando desde el sur a través de Ultra, el perfil vertical que se muestra hoy es el mismo que se mostró anteriormente. Todavía tenemos opciones de configuración múltiples para la vía de tránsito y estaciones en el área de Soko. También estamos proponiendo un túnel desde Auditorium Shores hasta Government Center o Capital West, lo que significa que el proyecto tendrá un túnel bajo Lady Bird Lake. Este túnel se mostraba anteriormente terminando al norte de Lady Bird Lake. Todavía hay algunas opciones bajo consideración para la ubicación exacta del extremo del norte o el portal norte y sur. Estamos proponiendo una vía de tránsito para la línea naranja a nivel de la calle entre UT West Mall y Crestview Station. Ahora estamos proponiendo una estación aérea en Crestview y una vía de tránsito elevada que cruza la I-35 entre Pormer y Tickridge. Ambas ubicaciones están elevadas principalmente para evitar conflictos con otras instalaciones de transporte. En esta diapositiva también observarán algunos iconos que hemos incorporado a lo largo de las siguientes diapositivas. El rectángulo con la palabra bus en su interior indica que la estación proporciona conexiones a la ruta de autobuses locales. El círculo con la letra P en el interior indica que actualmente estamos proponiendo un Park and Ride en esta estación. Un círculo transparente con un contorno dorado y una G en el interior indica que las estaciones proporcionan una conexión con la futura línea dorada. Un círculo azul con una B en su interior indica que la estación proporciona una conexión con la línea azul. Otra línea de trenigero dentro de la inversión inicial. Un círculo transparente con un contorno púrpula y una M en el interior indican que una estación proporciona una conexión a una ruta de Metro Rail. Un cuadro rojo con una R en el interior indica que la estación proporciona una conexión a la línea roja. Y finalmente un cuadro verde con una G en su interior indica que la estación proporciona una conexión con la línea verde. Como puede ver, aunque nos concentramos en la línea naranja en esta presentación, estamos considerando cómo la línea naranja se conectará con otros servicios dentro del sistema de tránsito existente y futuro. Estos íconos se utilizarán a lo largo del resto de las diapositivas para ayudarle a comprender cómo se conecta este proyecto al sistema Project Connect. Durante el siguiente grupo de diapositivas, caminaremos a través de una serie de vistas aéreas por todo el proyecto de la línea naranja y resaltaremos aspectos específicos del proyecto que queremos discutir a detalle. Recordando que hay muchos más detalles sobre todas estas áreas disponibles en los videos del grupo de trabajo que también se publicarán en este sitio web. Comenzando por el extremo sur del corredor, la vía de tránsito sigue la avenida South Congress, lo que significa que todas las estaciones estarán en South Congress. Como indica la línea naranja puntuada, las estaciones Slaughter y Will & Cannon no son parte de la inversión inicial, por lo que probablemente no se construirán como parte del primer proyecto, pero podrían construirse como parte de su futura extensión. La estación Slaughter probablemente estará cerca de Rafa Bonero Drive e incluirá un Park & Ride conectado a la I-35. Esta conexión proporciona un acceso conveniente para aquellos que vienen del sur por la I-35. La estación de Will & Cannon se colocará cerca de la intersección de Will & Cannon Drive. La estación de Stastny servirá como el extremo sur provisional para la inversión inicial e incluirá también un Park & Ride y bahías de autobús para la conectividad multimodal. Antes de comenzar, hagamos una orientación rápida de diseño del siguiente grupo de diapositivas. En la parte superior izquierda verá la estación o el área en la que nos estamos enfocando. En la parte superior derecha verá una lista de números y notas. Cuando mire la imagen en el área central verá que también hay números. El número en la imagen coincide con la nota correspondiente en el lado derecho de la página. Además, en la mayoría de las imágenes aéreas verán flechas verdes en cada una de las estaciones. Estas flechas verdes indican cómo los peatones accederán al andén de la estación. Debajo de las notas verá un diagrama de sección transversal. Estos corresponden a la letra indicada en la imagen aérea. Este es un concepto de ingeniería utilizado para mostrar cómo se vería el derecho de paso si lo cortara en un lugar en particular. Para estas secciones transversales, el naranja indica las vías y estaciones del tren ligero. El verde indica las instalaciones peatonales y de bicicleta, generalmente con una zona de árboles y muebles en ellas. El gris indica los carriles de tráfico general o carriles utilizados para automóviles, autobuses o camiones. Finalmente, en la parte inferior de la diapositiva puede ver el proyecto completo de la línea naranja para mostrarle mejor el área en la que nos encontramos en referencia al corredor completo. Ahora, para discutir esta diapositiva específicamente. Debido a que Slaughter eventualmente servirá como el fin de la línea, se propone un nuevo Park and Ride. La estación estará ubicada fuera de Congress para un acceso conveniente por parte de los clientes y los autobuses que conectan en este lugar. A través de esta área, el proyecto se construirá a nivel de la calle y el cruce que se ve lleva a la línea naranja al centro de South Congress. También sucederá a nivel de la calle. Este será controlado con semáforos. Desde Foremost hasta Dittmar, anticipamos que la calle y la vía de la línea naranja estarán a la misma elevación y que ambas se elevarán para dar cabida a una nueva estructura del puente de Boogie Creek. Aparte de esto, se prevé que la vía de la línea naranja funcione a nivel y que en el centro de la calle en esta área. A medida que nos acercamos a William Cannon, se puede ver que la estación se dividirá a ambos lados de la intersección. Eso significa que la plataforma en dirección sur se ubicará al sur de la intersección y la plataforma en dirección norte se ubicará en el lado norte. Esto permite una estación más estrecha y puede acomodar vueltas a la izquierda sin necesidad de derecho de vía adicional. Las plataformas están servidas por dos direcciones diferentes de tráfico de tren. La plataforma en el lado norte de la intersección es servida por el tren que va en dirección al norte y la plataforma en el lado sur es servida por el tren que va al sur. Los trenes no se cruzan entre las plataformas. Esto es cierto de todas las estaciones con plataformas divididas que verá a lo largo de esta presentación. En términos generales, una plataforma central es la alineación ideal. Sin embargo, una plataforma dividida a veces se utiliza en situaciones con derecho de vía restringidos. Revisamos los conceptos básicos de los diseños de la estación en una serie de reuniones públicas en abril. Para obtener más información, vaya a projectconnect.com y visite la página Involúcrate y luego desplácese hasta la parte inferior para ver reuniones virtuales anteriores. A través de esta zona, la vía está a nivel de la calle y viaja en medio de esta. Como recordatorio, STASNY es el comienzo de la sección de inversión inicial. Basados en el diseño preliminar, South Congress probablemente será una estación elevada debido a conflictos cerca de la carretera de servicio SH-71 o SH-290 y Radham Lane. La estación de St. Edwards estará ubicada cerca de la intersección de Leipzig Road y South Congress. Justo al sur de esta vía, las vías comienzan a cambiar al lado de la calle. Esto ocurre justo al norte de Little Texas Lane a través de la intersección señalizada. Este cambio es para acomodar el nuevo Park and Ride propuesto y la estación de la línea naranja justo al norte de la intersección de STASNY y a nivel de la calle. Este Park and Ride y estación se proponen porque STASNY sería el final de la sección de inversión inicial. Justo al sur de la estación propuesta de STASNY, la propiedad de derecho de vía cambia de Texas a la ciudad de Austin. Justo al norte de Mockingbird Lane, las vías comienzan a elevarse para evitar Williamson Creek y las zonas de inundación asociadas. A medida que continuamos hacia el norte, se puede ver que la vía de la línea naranja cruza de nuevo sobre los carriles y cae de nuevo en el centro de la calle. A través de la coordinación con múltiples divisiones dentro de la ciudad de Austin, anticipamos el posible cierre de Wasson Road para acomodar esta transición de regreso al centro y a las vías de las vías al nivel de la calle. Justo al norte de la avenida Sheridan, la vía de la línea naranja comienza una transición a una estructura elevada a medida que se acerca al South Congress Transit Center o SCTC. La elevación de las vías y la estación SCTC nos permite evitar impactos de tráfico en Ben White Boulevard o SH71 y Radham Lane. Al norte de la estación SH71 o Ben White, la vía de tránsito comienza a bajar hacia el nivel de la calle y de nuevo cruza la calle para encontrarse en el centro de South Congress. Por la calle Alpine, las vías están a nivel de la calle y corren en el centro a través de la estación de St. Edward's. Actualmente estamos mostrando una plataforma dividida para la estación de St. Edward's a ambos lados de la intersección de Woodward Street. En esta área también estamos considerando una sola estación central. Para ello estamos trabajando con la Universidad de St. Edward's y otras partes sinterizadas para determinar qué opción avanza. La estación de Old Torf estará cerca de la parada 801 existente en Old Torf. La ubicación de la estación de South Congress y Auditorium Shores aún se está determinando. Estamos mostrando un área general. Esta es también la zona en la que la línea del tren ligero sigue la alineación de la calle Guadalupe. Avanzando, la vía de tren ligero continuará a nivel de la calle y en el centro a través del área de la estación de Old Torf. La estación de Old Torf propuesta es una plataforma central situada al sur de la intersección de Old Torf. Esto requiere derecho de paso adicional como se muestra. Una plataforma dividida no es posible debido a la curvatura de la calle al norte de Old Torf. Anticipamos poder acomodar instalaciones completas y separadas para bicicletas y peatones en toda esta área. En la esquina de College y Old Torf, somos conscientes de un edificio histórico que no se verá afectado, aunque el terreno en el que se ubica no es histórico y puede ser afectado. Se está considerando múltiples opciones de diseño que podrían afectar la alineación vertical de la vía de tren ligero y la ubicación de la estación en el distrito de negocio de South Congress. Actualmente está habiendo la opción en la que la línea naranja está a nivel de la calle. Otra opción incluiría una extensión del túnel hasta Live Oak. Estas opciones se discuten en el video del grupo de trabajo SOCO. Independiente de dónde termine el túnel de la línea naranja y de dónde se encuentra el portal al sur, la vía de tren ligero es subterránea al norte de la estación Auditorium Shores. Se puede ver cómo la vía de tránsito también deja la alineación de Congress en esta área. Debido a que es subterráneo, no habrá impactos de derecho de vía en esta área y la ubicación exacta de la estación es ajustable. Es la mejor opción para evitar las utilidades y crear accesos en los centros de actividad para mantener un mayor nivel de servicio a través de una mayor velocidad de diseño, utilizando una curva como se muestra en la diapositiva. El túnel continúa bajo tierra. La vía de tránsito comienza a alinearse con Guadalupe al norte del río. Un detalle a mencionar aquí, el edificio transparente a la izquierda no está en las imágenes aéreas porque fue construido recientemente. Varias dispositivas tienen edificios sombreados similares para que las vistas aéreas reflejen mejor el paisaje actual siempre cambiante. La estación Republic Square será subterránea en los alrededores de 4th Street. Aquí es también donde se conectarán las líneas naranjas de sur. La estación Government Center o Capital West también será subterránea. Aquí es donde le paso la presentación a Francisco para que los lleve por el resto del proyecto. Gracias Isis. Anticipamos proporcionar mejoras en la calle en el área del norte del 3rd Street y al norte de 6th Street, aunque la vía de tránsito es subterránea en esta área. Esto se debe a que actualmente estamos proponiendo un túnel de corte y cubierta en lugar de un túnel perforado solo para la construcción, por lo que la calle se reconstruiría como parte de la construcción. Actualmente estamos proponiendo un mínimo de tres entradas peatonales, incluyendo una entrada distinta o única justo al norte de 4th Street, en el lado oeste de Guadalupe. Hay tres opciones para la ubicación de la estación Government Center que todavía se están evaluando. Estas opciones se discuten en el video del grupo de trabajo de Downtown. El portal del norte es donde los vehículos de tren ligero que se dirigen hacia el sur entrarán en el túnel y los vehículos que se dirigen hacia el norte saldrán del túnel. La opción mostrada propone el portal del norte situado al norte de MLK Boulevard. Una opción adicional colocaría el portal del norte al sur del MLK Boulevard entre las calles 16 y 18. Estas opciones se discuten en el video del grupo de trabajo de Downtown. La estación UT West Mall 24th Street tiene la mayor actividad peatonal en el corredor y las plataformas estarán ubicadas cerca de la entrada de West Campus en The Drag. Henfield Park, otra estación de alta actividad peatonal, probablemente estará entre 27th Street y 29th Street. Reconfigurar las calles existentes en Nueces, North Guadalupe y 29th Street es crítico para mejorar la movilidad a través del área de West Campus. Hay tres opciones operacionales en el área de The Drag, pero todas las opciones tienen la estación de UT West Mall como plataforma central en la misma ubicación tal y como se muestra en esta imagen. El acceso peatonal se proporcionaría a ambos lados de la plataforma, aunque solo se puede ver un lado en esta vista. Es importante tener en cuenta que todas las opciones incluyen cierta reducción de los carriles de vehículos a través del área de The Drag. Estas opciones se discuten en el video de grupo de trabajo de The Drag. Las opciones de configuración operativa en el área de The Drag se extienden hasta el área de la estación de Henfield Park que se muestra en esta diapositiva. Debido a las reducciones anticipadas de carriles de vehículos en Guadalupe, se requiere una nueva conexión de D-Keaton a San Antonio. Esta imagen muestra la propuesta estación de Henfield Park alineada al centro. Adicionalmente, estamos proponiendo reconfigurar la intersección entre las calles 29 y Guadalupe para mejorar la seguridad y el acceso. Nueces es de un solo sentido hoy en día, pero la ciudad de Austin planea cambiar la operación de esta calle a dos sentidos. La reconfiguración de esta intersección en conjunto con las vías de la línea naranja hará que funcione mejor el tráfico bidireccional en Nueces, además de proporcionar un cruce mucho más seguro que la intersección actual. Esta diapositiva es un excelente ejemplo de distancias entre estaciones para un área moderadamente densa. La estación de Hyde Park se propone en el área de la intersección de 38 Street. La estación Triángulo se propone dentro del corazón del área del desarrollo del triángulo. Reconocemos la importancia de mantener el carácter de la comunidad en esta área. Al mismo tiempo, el derecho de paso en esta área es muy limitado. Estamos coordinando con el liderazgo del Austin State Hospital para utilizar parte de su propiedad. El Hospital Estatal de Austin tiene importancia histórica y estamos trabajando con la Comisión Histórica de Texas para mantener estos elementos. También reconocemos que varios de los negocios en el lado este son también estructuras históricas de tráfico a través de esta área y el carril interior será para giros a la izquierda en la intersección señalizada. A medida que las vías hagan transición a North Lamar, se mantendrán dos carriles vehiculares adyacentes a las instalaciones estatales recientemente desarrolladas. La estación de Conec se ubicará en los alrededores de la intersección de Conec. El área de Crestview conectará múltiples tipos de transporte público. El North Lamar Transit Center existe hoy en día, pero se ampliaría como parte de este proyecto. Este es el extremo norte de la inversión inicial del proyecto. El derecho de vía existente es extremadamente limitado en esta área, sobre North Lamar desde el Triangle hasta el Airport Boulevard que está al norte de esta imagen. Debido a esto, estamos mostrando instalaciones completas para bicicletas y peatones en esta área, pero la zona de árboles y muebles varía en función de las restricciones del derecho de vía, minimizando los impactos en las estructuras. Las vías están en el centro y al nivel de calle en esta área. La estación Conec tiene una plataforma central que se encuentra al sur de la intersección. El área de Crestview será un lugar muy especial, ya que conectará la línea naranja, la línea roja, las rutas de autobuses locales y nuevas instalaciones para bicicletas y peatones. Como tal, hay una oportunidad significativa para mejorar el flujo de tráfico de North Lamar y Airport Boulevard, así como para crear una estación propia que cree un área más transitable. La propuesta actual es deprimir la línea roja debajo de North Lamar. La línea del tren de carga que solo opera a altas horas de la noche permanecerá a nivel de calle. La línea naranja se elevará por encima de la línea de tren de carga y la estación Crestview será elevada. Puede haber oportunidades de desarrollo orientado al transporte público en esta área y la reurbanización de esta con un enfoque en la conectividad será clave a medida que avancemos en el diseño. Es importante tener en cuenta aquí que este diseño es muy preliminar y todavía estamos explorando opciones de diseño en esta área. Las vías estarán ubicadas en el centro de los carriles de vehículos principales de Lamar a través de la intersección 183. El North Lamar Transit Center o NLTC por sus siglas en inglés servirá como el término inicial para el proyecto y aprovechará el Park and Ride de NLTC existente. La estación estará ubicada en el centro de North Lamar. Un nuevo puente peatonal conectará a la estación tanto con el NLTC como con la comunidad hacia el este. Varios diseños para el puente peatonal están bajo consideración. estaremos preparados para discutir estos diseños el próximo año. A medida que la densidad disminuye, la distancia entre estaciones aumenta. Dado que esta parte del corredor se implementará en el futuro, por el momento estas áreas continuarán siendo servidas por el 801 Metro Rapid donde se unirán al North Lamar Transit Center y el Tech Ridge Park and Ride también estará conectado a la I-35. En esta área estamos proponiendo agregar algunas intersecciones señalizadas. Las intersecciones señalizadas adicionales también aumentarán la conectividad de bicicletas y peatones. La estación Rumberg se muestra como una estación de plataforma dividida. En esta área, las vías de tren ligero se encuentran en el centro de la calle existente y anticipamos proporcionar instalaciones completas para bicicletas y peatones con una zona completa de árboles y o muebles. Si bien el derecho de paso en estas áreas es relativamente amplio, se necesitarán espacios de derecho de paso en las áreas donde hay carriles de vuelta a la izquierda. La estación Breaker se encuentra en las cercanías de Chinatown y actualmente se muestra como una plataforma dividida al norte y al sur de la intersección de Breaker. En el área de la estación Parmer propuesta, las vías estarían al nivel de la calle. La estación Parmer se propone como una plataforma dividida al norte y al sur de Parmer Lane. Instalaciones completas y separadas para bicicletas y peatones también se muestran en esta área. Viajando hacia el norte, las vías comienzan a ganar elevación para cruzar la I-35. El Parker Ride de la estación Tech Ridge se diseñará a detalle en el futuro. Por ahora, la estación se encuentra en la zona sur de la zona de carga de autobuses, pero todo esto podría ser reconfigurado. Es crítico que las vías de la línea naranja se alineen para cruzar sobre el I-35 para llegar a Central Ridge Drive. Por el otro lado, porque TextDOT está proponiendo conectar los carriles especiales o controlados del I-35 al Parker Ride de Tech Ridge. Es importante tener en cuenta que este diseño es muy preliminar y todavía estamos explorando opciones de diseño en esta área. Con eso, le entregaré a Ángel la presentación para concluir. Además de los detalles sobre el diseño conceptual, queremos proveer una breve revisión del proceso de análisis ambiental que está actualmente en curso. Hablemos sobre este proceso durante la ronda de reuniones públicas de evaluación en enero y puede ver esos materiales en projectconnect.com. Una parte importante de esta fase del proyecto es identificar y evaluar los efectos potenciales que el proyecto puede tener sobre el entorno físico, natural, humano y cultural. Durante este proceso, recolectemos la información sobre lugares y recursos, tanto de la comunidad como a través de la recopilación de datos. Luego, analizamos los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto y compartimos esos hallazgos con la comunidad para obtener comentarios. Esto nos ayuda a comprender las preocupaciones de la comunidad e identificar estrategias de mitigación para que podemos informar mejor el proceso de toma de decisiones. En esta diapositiva, hemos listado los temas ambientales que se analizarán en la declaración de impacto ambiental. Algunos de estos se explican por sí mismos, pero otros no tanto. Por eso, queremos proveer algunos detalles adicionales. La energía se refiere al análisis de los requisitos de energía operativa y de la construcción y el potencial de ahorro de energía. El ruido y la vibración se refieren a la evaluación del ruido y la vibración causados por un sistema de tránsito en las residencias cercanas y otro tipo de uso del uso sensibles como escuelas, hospitales, sala de conciertos, estudios de grabación y lugares de culto, entre otros. La justicia ambiental se refiere al estudio de los posibles efectos desproporcionadamente altos y adversos en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Lo visual y estético se refiere a la evaluación de cómo el proyecto es visto tanto para los usuarios como para los vecinos. Queremos saber más sobre qué áreas temáticas son importantes para usted y cualquier inquietud o comentario que tenga. Puede proporcionar comentarios como parte de la casa abierta virtual autoguiada que está en línea en ProjectConnect.com. Queremos brindarle algunos detalles adicionales sobre lo que vendrá a continuación. Estos son algunos de los puntos claves del proyecto. Mirando hacia el futuro a la primavera del año que entra, volveremos con planes de diseño del 30% y completaremos nuestra evaluación para el borrador de la declaración de impacto ambiental. En el verano de 2022, completaremos la documentación del borrador de la declaración de impacto ambiental y la fase de comentarios del diseño del 30% y lo entregaremos para obtener una calificación inicial de la Administración Federal de Tránsito, o FTA por sus signos en inglés. En el invierno de 2022, anticipamos la finalización de la declaración final del impacto ambiental, así como el recibo del registro de decisiones de la FTA. Esperemos que corra la voz con sus amigos, vecinos y colegas sobre este proyecto para que puedan visitar el sitio web para revisar los materiales y proporcionar comentarios. Los comentarios que el equipo del proyecto reciba a más tardar el 27 de agosto del 2021 se incluirán en el informe resumido oficial para esta fase de participación pública. Como se mencionó anteriormente en esta presentación, más detalles sobre el diseño conceptual están disponibles en los videos de grupo de trabajo en este sitio web. Cada video está organizado por áreas geográficas. En el video, el equipo de ingeniería revisará los esquemas del diseño del 15%, que son una herramienta técnica utilizada por el equipo de ingeniería para desarrollar y comunicar el diseño del proyecto. Después de cada video, puede completar las preguntas a continuación y decirnos lo que piensa sobre el diseño del proyecto en esta área, incluidas las fortalezas, debilidades y oportunidades. Otra forma de proveer comentarios incluyen mandarnos un correo electrónico a orangeline.capmetro.org, mandarnos su comentario por correo postal a Capital Metro en la dirección 607 Congress Avenue, Austin, Texas, código postal 78701, o llamando a nuestra línea del proyecto al teléfono 512-369-7703. La participación de la comunidad es una parte crítica del proceso de desarrollo del proyecto y la línea naranja tendrá nueva información para compartir regularmente con la comunidad para recibir comentarios. Manténganse informados sobre los desarrollos del proyecto, inscribiéndose a nuestra línea de distribución de correo electrónico al visitar projectconnect.com y suscribiéndose al boletón de noticias. También siguiendo a Capital Metro en Twitter en arroba capmetroatx y a la Asociación de Tránsito de Austin en arroba atp-org, dándonos un like en Facebook en facebook.com-capitalmetro y facebook.com-austintransitpartnership. Gracias nuevamente por su participación continua en Project Connect.